Bueno, hockey. Ternas peleadas, imagino. Alberto Nicosia, presidente de la asociación, amateur de hockey de Buenos Aires, es quien va a subir al escenario a entregar el próximo premio. Juana Castelaro Morelo, es una de las ternadas. Felicitas, Oderigo y Matías Nahuel Rey. Bueno, tiene 15 años nada más. Matías Nahuel Rey, representante del Club Gimnasia Esgrima de Buenos Aires. Adelante, Matías. La acompañamos con el aplauso. Abanderado en el 2018 Nacional de los Juegos Porteños, se consagró su campeón nacional de selecciones, Matías Nahuel Rey. Mariana, dáselo vos. Mariana se lo entrega. También funcionaria de la Ciudad de Buenos Aires. Exactamente. Gracias, Mariana. Muchas gracias. Matías Nahuel Rey. Foto y a esperar, a ver si se lleva el de oro. ¿Por qué? Claro. Foto y a la toda. No. Qué, ya. No. No. No.